Y pues bueno amigos y amigas, en el video anterior yo había ganado un cofre porque peleé contra un jefe y este lo puse a desbloquear por 3 segundos y nos da comida para infernal y matona. Ahora vamos a abrir este y nos da 30 monedas, más otras 42 monedas, más 4 monedas, 16 joyas, comida para matona, telaraña, ariete y ya no nos dio ningún slug. Vamos a subir de nivel a los que ya pueden subirlos y les recuerda que se suscriban al canal para seguir siguiendo más videos. Vamos a comprar uno de este porque no nos alcanza un cofre de oro y vamos a ver si nos sale un nuevo slug con 32 monedas, 5 joyas, más otras 10, comida para llamaradas, bieper, oruga de hielo y tampoco nos dio nada. Vamos a comprar este cofre y nos quedarían 3 joyas, este cofre nos da 10 monedas, más 12 monedas y 2 joyas, comida para llamaradas, lanzabombas, iluminabismo y ningún slug. Y ya no nos dio ningún slug. Vamos a subir de nivel a las que ya les podemos subir. Como verán ya tenemos algunas, nos falta como todavía el doble o más. Así que voy a seguir haciendo más videos en donde yo gane más babosas para que ustedes lo puedan ver. Y pues bueno amigos esto ha sido todo, nos vemos la próxima, hasta luego.